Socializar y verificar algún tipo de anomalías fueron algunos de los objetivos del operativo realizado por diferentes entidades públicas en la feria de ganado de la AsoGAN. De manera sorpresiva, delegados del MAGAP, SRI, Agrocalidad, en conjunto con la Policía Nacional, realizaron un operativo en la feria de ganado que se lleva a cabo los martes y jueves por parte de AsoGAN. En lo que corresponde a Agrocalidad estamos verificando que todo carro venga con la respectiva guía de movilización o certificado de movilización, que en este caso se lo denomina también, y que concuerde la categoría, solo por completar el número de la guía, traigan vacas cuando en la guía dice toros. Existieron algunas novedades en las que se refiere al tema de guías que eran presentadas por las personas que transportaban el ganado. Bueno, sí, por una parte está bien, para controlen así todo siempre y apoyen también veces que uno no, o sea, por los animales que no sacan la guía y en veces no se les puede embarcar, entonces uno no es la culparidad de uno que, por decir, es que uno no hace las cosas bien, ¿no? Por su parte el Ministerio de Salud formó parte de este operativo debido al control de transporte, manejo y expendio de ganado, el mismo que tiene competencia este sector público. Entonces como una primera fase del proceso justamente como el trabajo va, el control desde lo que es la finca hasta la comercialización y el expendio, entonces hemos acordado como comisión empezar de esta forma controlando el ganado que justamente es comercializado aquí en la provincia. Representantes de Azogán no se mostraron satisfechos por este tipo de labor debido a que no se les avisó para coordinar de una mejor manera el control. Estoy escuchando ahorita al señor Garrido, pues muy amablemente me dice doctor, me disculpa, pero a mí me invitaron también y ni siquiera sé que usted como dueño de casa no lo habían informado, entonces tiene que nosotros informarnos. Además hizo hincapié que este tipo de trabajos se deben efectuar en ferias que a criterio de ellos serían ilegales y que operan en la provincia. Y allá no hay regularización, por favor. Yo no sé si el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Magat o Agrocalidad, que ha abierto la feria. Queremos investigar qué está pasando allá abajo. Esta vez el operativo fue de socialización, invitando a quienes comercializan y transportan ganado cumplir con los requisitos de ley para evitar algún tipo de contratiempos. Gracias.